La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Mapeando la felicidad De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo 90, versículo 14 Según la encuesta Gayup realizada en Estados Unidos, el perfil de la persona más feliz del país responde a alguien alto, de origen asiático, judío, de unos 65 años, casado y con hijos, que vive en Hawái, dirige su propio negocio y tiene unos ingresos de más de 120 mil dólares al año. Interesante, porque la mayoría de nosotros no cumplimos esas condiciones. Entonces, ¿no podemos ser felices? Por supuesto que sí. El salmista proponía que al contemplar la ternura divina, cantásemos cada día. Nos proponía ser felices. Podemos argumentar que cantar es fácil, aunque no siempre afinado, pero alegrarse cuesta mucho más. Pues bien, te propongo algunos consejos para que identifiques, fortalezcas y proyectes la felicidad. Primero, descubre espacios de felicidad. Es muy importante que determinemos qué es lo que nos genera felicidad a nosotros y a la gente que nos rodea. Para ello, debes comenzar preguntándote, ¿qué me hace feliz? ¿Lo que me hace feliz es bueno para mí? ¿Cómo puedo incrementar mi felicidad? Te sugiero que luego pienses en tres personas a las que quieres. Pueden ser familia, pareja o amigos. Realiza las mismas preguntas con cada uno de ellos. Y por último, atrévete a identificar a alguien a quien no aprecies demasiado. No importa las razones de la falta de afinidad, sino detectar a la persona. Pues bien, hazte las mismas preguntas con relación a ella. Este ejercicio te permitirá detectar los espacios de felicidad que te son relevantes. Sí, los de tu adversario también te son relevantes a ti. Segundo, posiciona la felicidad. Estamos acostumbrados a comentar cuando nos va mal los problemas que tenemos, los desafíos que nos encontramos cada día. No lo hacemos tanto con las situaciones positivas que nos acontecen. Ese hábito, poco a poco, desdibuja nuestra realidad. Hemos de esforzarnos por verificar los momentos de felicidad que vivimos. Una puesta de sol, una sonrisa, el abrazo de un familiar, esa canción que tanto inspira, es el libro que nos mejora. Cualquier situación favorable que podamos agradecer. Tercero, dirección a la felicidad. Proponte cada día realizar un acto que haga a alguien más feliz. Elige el domingo para tu ser más querido. El lunes para ti. El martes para el segundo ser más querido. El miércoles nuevamente para ti. El jueves para tu tercer ser más querido. El viernes, como no, para ti. Y el sábado, honrando el día del Señor, para aquellas personas con las que te cuesta relacionarte. Ten la seguridad de que esa cadena de pequeños actos de felicidad te va a dar muchas alegrías. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.